Queridas compañeras y queridos compañeros, os envío un caloroso saludo de solidaridad. Felicito a la organización y a quienes se han reunido para ver y apreciar el barro de la revolución de Paloma Polo y para obtener información sobre la actual revolución democrática del pueblo que se forja mediante la guerra popular prolongada en Filipinas. Gracias por vuestro acto de solidaridad. Es un honor y un privilegio para mí presentar la proyección de la película Este no es solo un documental informativo, es una obra maestra de entre los muchos aspectos del movimiento revolucionario que estudió durante más de tres años en Filipinas. Polo eligió centrarse en la vida, el trabajo, el comportamiento y las expresiones de los cuadros comunistas y los combatientes rojos en un campamento en una zona boscosa de Mindanao. Buscaba la quinta esencia, la esencia de la esencia de un movimiento revolucionario que se había desarrollado durante más de medio siglo y quería captarla y destilarla de manera fiel y artística en una película de unas dos horas. ¿Qué puede ser más quinta esencial que las actividades de los revolucionarios en un campamento de estudio en el que profundizan en su compromiso con una causa justa, estudian la teoría y la práctica revolucionaria, comparten experiencias y conocimientos sobre las distintas condiciones y profundizan en su aprendizaje de las tareas que hay que llevar a cabo en diversos campos del trabajo revolucionario? Es brillante en cuanto a enfoque temático, sentido estético y habilidades artísticas. Paloma es también digna de elogio por integrarse con los revolucionarios filipinos, aprender a vivir y comunicarse con ellos y asumir los riesgos que supone la vida en un frente guerrillero. De escena en escena en la película se pueden conocer las tareas cotidianas en el campamento, desde las reuniones de estudio programadas y las reuniones de trabajo puntuales, los informes y las evaluaciones hasta las conversaciones y confidencias personales espontáneas, los momentos de contemplación, soledad y descanso. El movimiento revolucionario armado dirigido por el Partido Comunista de Filipinas ha sido reconocido globalmente como el más antiguo del mundo. También se le reconoce como autosuficiente en un país archipelágico sin ventajas transfronterizas como una revolución que nos ha dejado abatir por la traición revisionista del socialismo y el internacionalismo proletario en la antigua Unión Soviética, Europa del Este y China. Ha superado 14 años de dictadura fascista de Marcos y las campañas anticomunistas de supresión militar de los regímenes posteriores a Marcos desde el de Aquino hasta el de Duterte. De alguna manera habréis sabido que la actual tiranía de Duterte ha estado prediciendo públicamente de mes en mes y año tras año desde 2017 que puede destruir el movimiento revolucionario. De hecho, el régimen de Duterte ha estado llevando a cabo una política de guerra total primero de manera encubierta desde 2016 y luego abiertamente desde 2017 tras poner fin a las negociaciones de paz entre el gobierno reaccionario y el Frente Democrático Nacional de Filipinas y vilipendiar a las fuerzas revolucionarias como terroristas. El régimen ha puesto en marcha las llamadas operaciones militares focalizadas, las ejecuciones extrajudiciales, las negociaciones de rendición locales, las falsas rendiciones y las falsas bajas del NPA y las falsas promesas de puestos de trabajo y recompensas en efectivo a los rendidos, el apoyo de la comunidad y el desarrollo de los barangay. Pero todo esto no ha conseguido destruir el movimiento revolucionario. Por el contrario, el pueblo filipino y sus fuerzas revolucionarias han elevado su fuerza revolucionaria a un nivel nuevo y superior. Permítanme contarles la situación actual del movimiento revolucionario. El PSF tiene más de 150.000 miembros. El nuevo ejército del pueblo cuenta con miles de combatientes rojos con fusiles automáticos y opera en más de 110 frentes guerrilleros en todo el país. A él se suman decenas de miles de miembros de las milicias populares y las unidades de autodefensa de las organizaciones de masas revolucionarias. En el marco del FDNF, las organizaciones de masas revolucionarias y las alianzas locales cuentan con millones de miembros y los órganos locales de poder político que constituyen el gobierno democrático del pueblo abarcan tanto a las masas organizadas como a las no organizadas en más del 90% de las provincias filipinas. En 1972, el imperialismo estadounidense dirigió y apoyó a Marcos para imponer una dictadura pacista al pueblo filipino con la vana esperanza de destruir al PCF, que solo tenía 2.000 miembros, el NEP, apenas 300 rifles automáticos y las organizaciones revolucionarias de masas solo unos 300.000 miembros. La marioneta, la brutalidad y la corrupción de la dictadura fascista no consiguieron destruir el movimiento revolucionario, sino que simplemente sirvieron para que éste se fortaleciera y progresara en todo el país, impulsando al pueblo filipino a unirse a él y apoyarlo. Hasta hoy los crímenes del régimen fascista de Marcos han seguido debilitando y degradando el sistema semicolonial y semifeodal. El movimiento revolucionario en Filipinas es invencible porque está guiado por la teoría revolucionaria proletaria del marxismo-leninismo-mauismo. Lleva a cabo la línea general y el programa de la revolución democrática popular con perspectiva socialista, empuña las tres armas mágicas de la dirección del PSC. La lucha armada y el Frente Unido Nacional emplea la estrategia y táctica de la guerra popular prolongada, integra la lucha armada con la revolución agraria y la construcción de la base de masas. Construye diversos tipos de organizaciones de masas de clase y sectoriales y alianzas dentro del FDNF y crea los órganos locales de poder político desde el nivel de las poblaciones pequeñas hacia arriba para constituir el gobierno democrático del pueblo. Desde el derrocamiento de Marcos en 1986, el peor régimen que ha surgido en Filipinas es el de Duterte, que idolatra a Marcos como icono del terrorismo de Estado y del saqueo desenfrenado. Desde el derrocamiento de Marcos, Duterte ha sido el peor de los representantes políticos de la gran burguesía compradora, la clase terrateniente y los capitalistas burócratas. Su reyeven se ha hecho nacional e internacionalmente famoso por sus políticas criminales y sus actos de traición, tiranía, asesinato en masa, saqueo y engaño. Duterte deseaba anteriormente perpetuarse en el poder, pero debido a su maltrecha salud física y mental, tiene el plan de amañar las próximas elecciones presidenciales para poner en el poder al hijo de Ferdinand Marcos como presidente y a su propia hija Sara como vicepresidenta. Estos representan a las peores dinastías políticas de la oligarquía filipina. Puede cometer fácilmente el fraude electoral en combinación con el terrorismo de Estado, porque controla las fuerzas armadas reaccionarias, la comisión electoral y el recuento electrónico de votos. Podemos esperar que el pueblo filipino, las fuerzas patrióticas y democráticas legales y el movimiento revolucionario se levanten contra el amaño de las elecciones como en 1986 contra Marcos. Ahora son mucho más fuertes y están más probados en la lucha que en décadas anteriores. Están más preparados que nunca para librar una lucha decidida. Es implicable porque la crisis crónica del sistema gobernante se está agravando rápidamente. Están más deseosos que nunca de un cambio revolucionario y el PCF y otros revolucionarios son más fuertes que nunca. El pueblo filipino y sus fuerzas revolucionarias desean lograr mayores victorias en Filipinas, no sólo para su propio beneficio, sino también para hacer mayores contribuciones al avance de las luchas de masas antiimperialistas y democráticas y al resurgimiento de la revolución proletaria socialista mundial. Al mismo tiempo, desean obtener un mayor apoyo moral, político y concreto del proletariado y del pueblo en el extranjero. Debemos sostener, defender y promover el internacionalismo proletario y la solidaridad internacional de los pueblos para un futuro fundamentalmente mejor y más brillante de independencia nacional, democracia y socialismo contra el imperialismo y toda la reacción. Muchas gracias.